Espacio para temas locales en esta segunda jornada de visita de Estado. Ustedes lo mencionaban, hubo tiempo en el punto de prensa también para consultarle por estos proyectos del quinto retiro y también por las iniciativas respecto de retirar, por ejemplo, un millón de pesos. Y también estos proyectos de quinto retiro que al interior de la coalición que respalda su gobierno de apruebo dignidad también se han declarado algunos partidos en reflexión respecto de analizarlo y se han abierto también a la posibilidad, pese a que el gobierno de Gabriel Boric más institucionalmente ha señalado que no es una buena idea un nuevo retiro, pese a que en el pasado cuando eran oposición apoyaron fervientemente los anteriores retiros de fondos de pensiones. El contexto de este punto de prensa, les cuento, fue en una actividad bien emotiva que tuvo el mandatario cuando llegó al Centro de Memoria y Derechos Humanos aquí en Buenos Aires que era un ex centro de represión y tortura de la dictadura argentina y allí se produjo también un emotivo encuentro con las Madres de la Plaza de Mayo que es una emblemática agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y que también integra una chilena. En ese contexto emotivo, por cierto, hubo espacio también para el primer punto de prensa ya con consultas de todos los periodistas que acompañamos al mandatario y allí surgió esta pregunta también de mayor contingencia respecto del quinto retiro o de la idea también de hacer un retiro más acotado como sostienen algunos parlamentarios de un millón de pesos. Pasemos a revisar esas declaraciones. No hay ningún desmarque. A mí me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite. Todos los partidos que tienen al gobierno van a tener la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan. Nosotros sabemos que hay gente que la está pasando mal. No somos ajenos a eso y por eso nuestro plan de recuperación inclusiva apunta justamente a los sectores que se han visto más damnificados por todas las crisis que hemos vivido. No se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos de pensiones las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. El promedio de los retiros anteriores es de 1,5 millones. Por lo tanto, el que lo baje en un millón tampoco soluciona el problema. No es un desmarque, dice el presidente Gabriel Boric, respecto de los sectores de su coalición que se han declarado en reflexión. No respecto de la posibilidad de aprobar un quinto retiro, un nuevo retiro más acotado de un fondo de pensiones. Como ven ustedes, muchachos, tiempo para temas locales también en esta segunda jornada de visita de Estado del presidente Gabriel Boric aquí a Buenos Aires, Argentina. Estamos en los últimos instantes, la verdad. Nos vamos pronto a terminar el informe que vamos a ofrecer en Chilevisión Noticias esta noche y el regreso, por cierto, a Santiago de Chile.